¡Hey bien chicos! Aquí es Steven Play, una nueva reacción de Las Perrerías de May y estamos con el señor Omso, ¿qué tal? ¡Brother! ¿Qué tal el día de hoy? Venimos con un nuevo capítulo de Las Perrerías de May y la verdad te tengo que confesar que tengo muchísimas ganas ya de ver este capítulo Yo también porque hemos esperado bastante tiempo para que salga un nuevo episodio de Las Perrerías de May Y no es cualquier episodio Omso, es el atraco y el diamantito Y tiene tres episodios, esta temática, esto va a estar súper emocionante y ya quiero también que salga el siguiente episodio Yo también, yo estoy con las ganas, así que vamos a verlo Así que dale, dale Peggy ¡Ostras! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso come, Mike! ¡Come! ¿Te los comes enteros, Mike? ¿Qué diferencia hay entre Rápido y Mike que come? ¿Te la comes entera, Steven? ¡No, pero el episodio sí! ¡No está adentro! ¿Viste eso, Mike? ¿Viste eso? ¡No lo comen! ¡Mate el pelo! ¡Eh! ¡La poción! ¿Qué va a ser ahora? ¡Ese droga de perro! ¡Ahora tiene el poder de desaparecer! ¡Hala! ¡Desapareció! ¡Te lo dije! ¡Harry Potter! ¡Te lo dije! ¡Ha sido el mejor capítulo de todos! ¡Pero qué final! ¡El mejor de la diferencia! ¡¿Qué va a pasar ahora?! ¡El mejor! ¡Ultra vez es lo más! ¡Ojalá pudiera ser como él! ¡Pero Mike! ¡Tú ya tienes superpoderes! ¡Sólo tendrías que hacerte un supertraje! ¡Es cierto! ¡Uy! ¡Lo que se viene! ¡Lo que se viene! ¡Para proteger a los que no pueden defenderse! ¡Tramas! ¡Mira! ¡Esos músculos! ¡Te imaginas! ¡Está igual de amado que yo! ¡Podrías ser como Flash! ¡Y podrías rescatar a la gente que está en peligro! ¡Hoy vuelve a abrirse la sala del diamante! ¡El supergordo! ¡Con esos poderes podrías hacer cualquier cosa! ¡Se tiene la hoja de timba! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Vaya lo que! ¡Cualquier cosa! ¡Ya me hay que estar en las nubes ahora! ¡Vamos a conseguir ese diamante! ¿Qué? ¡Ostras! ¡Para ayudar a la gente! ¡Ese diamante está ahí tiempo en un museo! ¡Pero podría usarse para algo! ¡Podríamos dárselo a Trolino! ¿Qué pedo? ¡Tú le crees! ¡Tú le crees o no! ¡No! ¡Sí! ¡Podría ser! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Sólo con el diamante podremos ayudar a nuestros amigos! ¡Eso es! ¡Team Super Mike! ¡Sí! ¡Super Mike! ¡Estoy bien! ¡Jefe! ¡Bien Mike! Para llegar al diamante hay que atravesar tres salas del museo ¡El trailer! La primera sala... ¡Ahora sí se viene lo chido! Hay dos entradas a esta sala Pero la del oeste se cierra por la noche con una puerta de acero ¡Hala! La entrada del norte está... ¡Huy el guardia! Podría atravesarla con mi super velocidad ¡Imposible! Es cristal blindado ¡Maldita sea! ¡Ahí está Mike comiendo chocolate! Son persianas de seguridad ¡Entiendo! ¡Es! ¡Tendremos que ser por la principal! ¡Qué más! ¡Por la entrada del norte accedemos a la sala de las estatuas! ¡Qué cool! ¡Está vigilada por cámaras de seguridad! ¡Mira al Mike! ¡Hay pocos ángulos muertos en los que esconderse! ¡La siguiente es la sala de rayos! ¡Oye, Omso! ¿Super velocidad? Dime ¡No! ¡Ya viste el nuevo trabajo de Raptor ahora! ¡Vaya! ¡Qué fastidio! Y ahora... ¡Viva la puerta corazada! ¡El Mike! Esta puerta tiene dos metros de diámetro Medio metro de grosor Pesa dieciséis toneladas Y necesita tres códigos diferentes para abrirla ¡Pero cómo! ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a... ¡Mi pregunta es! ¿Cómo Raptor sabe todo eso? ¿Pero cómo cuándo me suena una frase esa? ¡Espera, espera, espera! A ver si lo he entendido bien Se supone que vamos a entrar por una puerta de cristal blindado Que no se puede romper Custodiada por un guardia Y a cabezar una sala vigilada por cientos de cámaras de seguridad Y a superar una rueda llena de rayos láseres ¡Eso es! Y luego vamos a abrir una puerta de tropecientas toneladas ¡Sí! Dieciséis toneladas ¡Dieciséis! Y luego vamos a agarrar el diamante Y nos lo vamos a llevar ¡Eso mismo! ¡Exacto! ¡Pero cómo! ¡Increíble! ¡Eso es imposible! ¡No hay ninguna persona en el mundo capaz de hacer eso! ¡Pero quieres el diamante o no quieres el diamante! Pero tú no eres una persona, Mike ¿Eh? He preparado algo para ti ¡Oh! ¡Ahora sí se viene! Pero... ¿Hombrosio qué haces aquí para el guardia? ¡Eh! Este es el primer obstáculo El guardia de seguridad ¡El primer obstáculo! ¡Bien, Raptor! ¡Vamos allá! ¡De acuerdo! ¡Red serio! Tenemos una cuerda Un gato chino Un juguete de canina Mucho que da miedo el... El Ambrosio El guardia Sí, mucho que da miedo ¡No sirve para nada! Lo primero es el refresco ¿Seguro? ¡Seguro! A ver, vamos a ver qué le va a hacer Ambrosio ¡No! Bueno, refresco gratis ¿Y para qué demonios me sirve esto? ¡Inspira y verás! ¡Ábrele la puerta, Ambrosio! ¿Te has dado cuenta que está el auto de Mike y Trolly? No, la verdad no ¿Qué toca ahora? Ahí está Ahora tenemos que encargarnos de las cámaras Tienes que usar la distracción ¿Distracción? Sí, de acuerdo Ahora vamos a ver qué objeto va a escoger Vamos allá ¡Wow! ¡Mira! ¡Canica! ¡Perfecto! O no sé qué será Increíble Una distracción, bro ¡Mai! ¿Qué pasa? ¡Corre hasta el final de la sala! ¡Sí, trae para cualquier cosa! Me gusta su traje de Mike, ¿eh? ¿Cómo va? Ya estamos aquí Adelante, Mike Está súper fachero el traje Sí, sí, muy bien, muy bien Vamos allá A ver, se viene, se viene ¡Ay! ¡Se viene, se viene! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan! ¡Y la cago! ¡Mira, mira! A Torita va todo bien ¡Limbo! ¡Y pum! ¡Ese mal! ¡Ya está muerto! ¡Wil se viene! ¡Se viene a los policías! ¡Limbo, repto! ¡Mate la calma mal! ¡Qué referido! ¡Pero qué demonios! ¡Qué súper inteligente es el Mike! ¡Mira por la alcantarilla! ¿Por qué poco? ¡Qué cabeza, eh! ¡Qué cabeza! Parece que estuviera jugando a Morgus ¡A tu derecha! ¡Esa nalguitas! ¡Vamos! ¡Mueve esa nalguitas, Mike! ¡Oye, qué cool! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Y un, dos! ¡No me fastidies! ¡Ay, me caigo! ¡Vamos! ¡Demuestra esos músculos, papu! ¡Qué es lo que está aquí adentro! ¡Demuestra esas piernas! ¡Ostras! ¡Ostrala! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡What the fuck! ¡Se activó los superpoderes! ¡What the fuck! Estoy arriba, raptor ¡Eh! ¡Veo la trampilla! ¡What the fuck! ¡Qué chata fue eso! ¡Puedo verlo! ¡Los superpoderes! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diamantito! ¡Perfecto, Mike! ¡Podemos usar la cuerda! ¡Sí, claro! ¡Es verdad! ¡La cuerda! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Pero Mike recuerda que... ¡Ahora imagínate que se caiga! ¡Mira! ¡No hay! ¡Ja! ¡F! ¡Ahí está! ¡Ahí está el diamantito! ¡Tan brillante! ¡El diamante es severísimo! ¡El diamante es brillante! ¡Tan trampas! ¡La única trampa está debajo del diamante! ¡Debajo, eh! ¡Debajo! ¡Es un sensor de peso! ¡Tienes que sustituir el diamante por lo que tienes en la caja! ¡De acuerdo! ¡Que abra en la caja! ¡Es un diamante de... ¡Chocolate! ¡¿Por qué no me lo habías dicho antes?! ¡Porque te lo habrías comido! ¡Eso era obvio! ¡Yo soy un profesional! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, profesional! ¡Le muestras lo profesional que eres! ¡No! ¡La cagaste, Peggy! Ahora imagínate que... ¡Ya! ...lo ponga y filtre las alarmas. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Lo consiguió! ¡Lo logró! ¡Lo consiguió! ¡Pero la cagó porque le dio un mordisco! ¡Raptor! ¡Aquí hay dinosaurios! ¿Cómo dices? ¡Huesos de dinosaurio! ¡No, Mike! ¡Sigue en plan! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, nada! ¡Un aperitivito! ¡Qué aperitivo, Mike! ¡No! ¡No! ¡La cagó! ¡La cagó! ¡Ay, guau! ¡No! ¡No! ¿Por qué la cagás? ¡Por qué? ¡Ese! ¡Abran los guardias! ¡Alco de policía! ¡Madre mía! ¡Los guardias! ¡Hostia! ¡Ese perro está muerto! ¡Ese perro está muerto! ¡Uno encuentro de policías! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Bru! ¡What the fuck! ¡Pero! ¡Bueno, andan los policías! ¡Son tontos! ¡No puede ser! ¡Lo arrestaron! ¡Guau! ¡Guau! ¡Morí con el guau del final! ¡Ve a decir algo! ¡Yo no fui! ¡Dice! ¡Guau! 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 ¡Ya sabés! ¡Cuando estés en peligro! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Ostras! ¡Está mamado! ¡Está chetísimo! ¡Está chetísimo! ¡Me dejó con las ganas! ¡Me dejó con las ganas de ver el siguiente episodio! ¡Está chetísimo el episodio, brother! ¡Uy! ¡Steven, ¿sabes lo que se viene? ¡Se viene las curiosidades y el video del huesito! ¡Sí, me pan! Así que chicos, estar atentos al canal que dentro de unos juristas estamos subiendo su video Y hasta aquí fue la video reacción del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle a activar la campanita para no perderte ningún video También pégale tu buen like Que eso nos anima a seguir subiendo videos Y nada más que decir ¡Me despido! ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!